Nos encontramos observando la obra que se está realizando aquí en la barranca de Tapasco, donde se pretende hacer una retención de agua, aguas de aguas fluviales. Para, para, ¿por qué pasa? Ya, borrele. ¿Qué pasa para el beneficio de la gente? ¿Qué pasa que la tiene? ¿Qué pasa para el beneficio de la gente? ¡Inarración! Que venga, que me ayuda a vender. Va a llegar un cuarto de ahora. ¡Inarración! 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 Yo tenía abdición, mamá, mamá. Sí. ¿Y ya se lo pedían, amigos? ¡Inarración! ¡Inarración! ¿Qué es lo que les dieron? ¿Los han llegado tarde o mi mamá? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!